Y así empieza la canción, un 3 de febrero, en el barrio de la canción, que no sabía, iba para Uruguay, en Uruguay. En el barrio de la canción, en el que viene y en el que va, que está llamando el tambor, en la lomba va a empezar. Desde que te lo llevo, el patrón, señor San Blas, a mi guisa, la canción, la banda de Trinidad. Debajo de la lomba, la casta, la formada la rueda, y sal la cantera, en la lomba va a bailar. Debajo de la lomba, la casta, la cantera, en la lomba va a bailar. Debajo de la lomba, la försalmicia, la podcast, la artista, la cantanga, en la lomba va a bailar. Debajo de la lomba va a bailar. Dejaon, garroso, 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 be ¿Sabe a un beso? De la morena, de la cancha De la vagina, de la vagina ¡Dude a un saludo arriba! Y de este tipo de tiempo Y así sigue la función al compas de la garota Tan alegres las notas y el serpiente del visto Mientras yo pienso el guillo, tengo unos planillos Pa' quejamos el tromón y no sé la falta por esa Ay, gancho, gancho Ay, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!